El golpe de calor es una condición en la que la temperatura de una persona aumenta en exceso después de exponerse a altas temperaturas. 5. Ocurre cuando el cuerpo no puede enfriarse por sí mismo. Los bebés, los niños menores de 4 años de edad y los ancianos son más propensos a esta condición, pero el golpe de calor puede presentarse en personas de todas las edades. 6. Ciertos medicamentos como los diuréticos y los tratamientos psiquiátricos, al igual que algunas enfermedades como los padecimientos cardíacos, pulmonares o renales, incrementan el riesgo de golpe de calor. 7. Algunas señales y síntomas del golpe de calor son los siguientes. Confusión, mareo, fatiga, orina de color oscuro, dolor de cabeza, náusea, calambres musculares, sudoración excesiva y taquicardia. Si no se trata apropiadamente, puede agravarse hasta convertirse en insolación que afecta al cerebro y a otros órganos vitales. Si usted experimenta cualquier síntoma del golpe de calor, trasládese inmediatamente a un sitio sombreado o a un lugar más fresco, preferentemente una habitación con aire acondicionado, y descanse. Asimismo, es importante que beba mucha agua y que se quite la ropa excesiva. También deberá evitar las bebidas alcohólicas y con cafeína, ya que ambas provocan deshidratación. Es posible que su evaluación de hoy haya incluido un periodo de observación y la administración de fluidos intravenosos o la realización de pruebas de laboratorio. Deberá acudir cuanto antes con su proveedor principal de servicios de salud a una consulta de seguimiento. Póngase en contacto con su consultorio para programar la cita. Se ha determinado que usted puede ser dado de alta sin riesgos. Es importante que permanezca en un lugar interior fresco y que beba mucha agua. Aunque no se ha encontrado nada grave en su evaluación de hoy, es indispensable que se ponga en contacto de inmediato con su proveedor de servicios de salud o que vuelva al área de emergencia en cualquiera de los siguientes casos. Si presenta dolor de cabeza grave. Si presenta mareo o vértigo. Si su piel se pone muy roja, reseca y caliente. Si presenta calambres musculares. Si tiene vómito. Si presenta confusión. Si sufre cualquier tipo de convulsión. Si su condición empeora. Si presenta nuevos síntomas.